Otra jornada más, el IBEX 35 lucha por conseguir los 10.600 puntos. El selectivo cae ligeramente en medio de los resultados empresariales que es lo que está moviendo al IBEX 35. Por un lado, Telefónica sube más de un 3% y se acerca de nuevo a los 10 euros por acción. La Teleco ha informado de que su beneficio ha aumentado un 29% hasta los 1.600 millones de euros en este primer trimestre, aunque se sitúan por debajo de lo esperado por los analistas. Sin embargo, ha mejorado su previsión de ingresos para este año, algo que está animando a los inversores. En el otro lado, Siemens Gamesa se desploma un 16% un día después de presentar sus resultados empresariales. La parálisis de su negocio en el mercado indio hace que los inversores hayan decidido vender. En el resto de resultados empresariales, ArcelorMittal y Repsol cotizan con subidas de más del 1%, mientras que Díaz, Einox y Red Eléctrica caen después de presentar sus cuentas ante el mercado. En el plano macroeconómico, este jueves se ha publicado la encuesta de población activa en España. La tasa de paro española vuelve a su media histórica en el 17,22% y la cifra de desempleados baja de los 4 millones por primera vez desde 2008. El otro foco de atención esta jornada vuelve a ser el euro, ya que ha tocado máximos de 30 meses en su cambio frente al dólar en los 1,1776 dólares. Tras la reunión de política monetaria de la FED, en la que se mantuvieron los tipos de interés y en la que se insistió en la intención de reducir el balance pronto. Sin embargo, la Reserva Federal señaló que la inflación continúa siendo baja. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.